Cuando conocí a mi marido, tuve un flechazo. Nada más verlo, supe que sería el amor de mi vida. ¿Sabes qué significa? Pues enamorarse a primera vista o enamorarse de forma inmediata. Es un amor intenso y repentino. ¿Conoces su origen? Viene de la mitología romana. Las flechas de cupido hacen que una persona se enamore al instante. Entonces, si sufres un flechazo, es porque has recibido la flecha de cupido. Dar en el blanco significa acertar en algo, hacerlo apropiado en una situación o dar una respuesta correcta y de esta forma lograr un objetivo, conseguir algo. Esta expresión se relaciona con el tiro con arco. La diana donde se tiran las flechas se llama también el blanco. Así que si das en el blanco es porque tu flecha ha alcanzado el objetivo. Por ejemplo, has dado en el blanco cuando has respondido a la pregunta. ¡Enhorabuena!